Para las autoridades del orden público en el puerto, la presión y búsqueda hecha por las tropas del Gauble y la 2ª Brigada de Infantería de Marina provocó que el grupo Manuel Cepeda Vargas, quienes al parecer eran los responsables del secuestro del piloto práctico de la empresa Spielboom, Enrique Torres Cerón, lo dejara en libertad el pasado viernes. Según el comandante de la 2ª Brigada de Infantería de Marina, Coronel Adolfo Martínez, el piloto fue liberado cerca al río Naya, departamento del Cauca. Esto tiene una serie de factores, la liberación, precisamente la acción coordinada del Gauble Militar de Buenaventura con el Gauble de la Policía, el control en estos ríos por parte de las mismas tropas, la presión de las tropas. Dijo que el piloto fue valorado por los médicos de turno, una vez llegó al puerto y se encontraba en perfectas condiciones. Se llevó al establecimiento militar de la Armada Nacional, donde se le hizo una valoración y está en perfectas condiciones. El piloto práctico Enrique Torres Cerón fue secuestrado el 29 de noviembre del 2010. Hoy sus hermanos, compañeros de trabajo y sobre todo su madre, agradecen tenerlo nuevamente, entre ellos sano y salvo. Gracias. 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 Gracias.